Fíjense que son las cosas, de repente estamos de aquel lado y luego de ahora ya no estamos viviendo por acá. Pero bueno, ya lo saben hermanos, amigos de Guanajuato, pues ya lo saben, ya lo sé el vital y el productor, para que ustedes vean a estos jóvenes en realidad, que den la alegría de ellos. Y muchas gracias al señor Camarillo. ¿Y qué dice el grande futuro, señor Camarillo? Pues ahí seguimos trabajando. Quisiéramos tener la suerte que tiene Salvador, de tener una población como la de Chicaz, que estuvo en grupos ya, que prefieren que exista una población como la de Chicaz, que es una población como la de Chicaz.